Square Enix va a vender todos los Kingdom Hearts otra vez y Harley Quinn llega a Fortnite Yo soy Manuel Tenedor y amablemente les pido que se queden en todo este news porque es muy largo Cual mi chorizo casero Ya, serios, serios, bienvenidos a las Bro de BG News De hoy miércoles, cumpleaños de alguien muy importante para el mundo De, pues te digo, al final Sirve que van pidiendo el pastel game Comenzamos el día con noticias de Evo Y es que ya revelaron que juegos estarán presentes en la edición de Occidente Y me permitiré leerlos porque es una gran, gran lista de juegos Bueno, no sé qué tan gran, pero es algo larga Chorizo casero Y se trata de Under Night, Smash Bros, Ultimate, Smash Bros Dragon Ball FighterZ También está Tekken 7, Marvel vs Capcom 2 Está también Street Fighter V, Champion Edition Por ahí Soul Calibur 6, Gran Blue, Fantasy Versus Y por último, está Samurai Shodown La verdad es que es una alineación, pues no tan grandiosa Aunque cabe recalcar que está el verdaderamente grandioso Marvel vs Capcom 2 Saludos a los Marvel vs Capcomistas del mundo Saludos Este juego se eligió porque se están celebrando los 20 años de su llegada a los videojuegos Y para ello, juntarán a los 8 jugadores más chichos en Marvel vs Capcom Se dice que por ahí estará Folky No sé, Folky, ¿tú eres parte de esos 8 verguillas? Puede ser que sí, brother Puede ser que sí, brother Puede ser que sí, brother Evo 2020 se celebrará del 31 de julio al 2 de agosto en Las Vegas, Nevada Sí, Las Vegas, sin R O sea, casinos, mujeres, drogas y todo eso También hay Vegas con R ahí Ah, también, pero ese es en Minnesota Ah En Minnesota está Vergas, saludos Si alguien nos ve de Vergas, Minnesota Saludos, un abrazo y péguense a... Bueno, no, no se peguen a ningún lado No, nomás saludos cordiales Así, a secas El día de hoy también les tenemos una gran noticia para los fans de... Lex, o bueno, más bien de Kunio Kun Que es tipo Lex Es Lex O sea, es Lex Bueno, espero hayan entendido la analogía El equipo de Arc System Works anunció esta mañana una madre que se llama la Kunio Kun Retro Brawler Bundle No leí Dicha colección traerá algunos juegos clásicos al Nintendo Switch Y estará disponible el próximo 20 de febrero Esta colección incluye 18 juegos, los cuales les nombraré enseguida No voy a leer, obviamente nunca leo Se trata de Double Dragon Series Que está el Double Dragon del 87 Double Dragon 2 de Revenge de 1988 También está Double Dragon 3 de Sacred Stones de 1990 Oye, pues ya tiene su tiempo, ¿verdad? Este sí Kunio Kun Series Está Renegade del 86 Mi año de nacimiento Gran Mundial El gol de Maradona Mano de Dios Está Super Dodge Ball del 88 También River City Ransom del 89 Por ahí también Crash the Boys Street Challenge del 92 Dream Team, saludos a Larry Bird Kunio Kun Series También está el timbre Que ese timbre seguramente es porque viene por sus playeras de Dragon Ball Muchachos Un abrazo a todos los que la compraron Y la podrán disfrutar próximamente Bueno y seguimos aquí no leyendo los juegos de los que se trata esta colección Porque también está Neketsu Renegade Kunio Kun Está Neketsu High School Dodge Ball Club Downtown Neketsu Story Neketsu High School Dodge Ball Club Estos trabalenguas están buenos También está Downtown Neketsu March Super Awesome Field Day También por ahí Downtown Special Kunio Kun Historical Period Drama También mi querido Folk Yadro Está Go Go Neketsu Hockey Club También está Sleep and Slide Madness Por ahí me encontré Surprise Neketsu New Records The Distant Gold Medal Neketsu Fighting Legend Kunio Kunz Neketsu Soccer League Y por último Folk Checate este Neketsu Neketsu Street Basketball All Out Dunk Heroes Ese increíblísimo Y bueno a continuación también les leeré la tasa de interés que el día de hoy la bolsa mexicana de valores anunció a través de los medios No es cierto En una noticia rápida de Fortnite hay información acerca del parche 11.50 El parche El parche Oye de Colombia si nos ven muchos Saludos a la gran Colombia que es Colombia y Venezuela Abraxos Le manden arepitas Que nunca las he probado No sé si son buenas Son más de Venezuela No Colombia también le entran ¿Hay chiquitas de hombre? Ah Arepa chica masculina O sea el arepito No sé a ver ustedes digan ahí Colombia, Venezuela Comenten aquí en los comentarios de este video si existe el arepito Además de traer ciertos elementos de balance Los dataminers de Fortnite encontraron algo bien chido ¿Qué? Que la verdad ni está tan chido Pero se trata de un skin de tu tía Harley Quinn Esta mujer que pues vino a definir el disfraz de Halloween de muchas chicas allá porque hace unos 2, 3 años Este año va a volver a ser monólogos Este año va a regresar Es como 2018 y ahorita Sí es que el año pasado la verdad es que el Joker de Phoenix pues lo hicieron muy mal muchos O sea tan mal se disfrazaban del Joker que hasta se caían en las escaleras Oigan Este año Harley Quinn se emancipa Harley Quinn regresa señoras, señores y no binario señor y señora No binaria ¿Qué? O sea que tal si ya son no binarios señores ¿Cómo les dices? ¿Un robot es binario o no binario? Es este no sé si está en un velorio es no binario La skin tendrá dos variantes Una inspirada en Beards of Prey La película que está por estrenarse Si no es que ya se estrenó Y otra pues inspirada en el trajecito ¿No? En el diseño de vestuario de Suicide Squad No sé cuál sea su favorita Yo no vi ninguna Entonces pues realmente lo que opine es Irre-le-vante Para obtener este skin tendrán que cumplir con algunos retos especiales Yeah, yeah, yeah En el momento que estamos grabando este news El juego seguía en mantenimiento Posiblemente cuando ustedes ya lo estén viendo Pues ya esté disponible Yo no lo sé El evento y el skin ya fueron anunciados oficialmente Y perdón, ¿me decías algo tierra? No, es cumpleaños de alguien más Ah, sí Bueno, al final es la nota cumpleañera Desde hoy se instaura la nota número 8 Que está inspirada en Peter Pan Pues se tratará de los cumpleaños del día Yeah En noticias que sí nos sacan mucho de onda Y que seguramente será un golpazo Para toda la industria de los videojuegos Resulta que El famosísimo Dan Hauser se va de Rockstar Games No sé quién es No sé quién es, pero lloro Porque sé que muchos lloran Y si ustedes lloran, pues lloro Y si no, pues no lloro Y así lloremos A lloros A lloros Y así como yo, se preguntarán ¿Quién, Bergs? Es Dan Hauser Y pues resulta que es uno de los miembros fundadores de Rockstar O sea, casi dueño Pero ahí qué pedo O sea, se va, pero sigue ganando O de plano Este, yo creo que sí le gano Pero sigue la nota Sigue la nota Ah, bueno Este, no Pues spoiler, tierra A ver Si eres de esos que ya estás buscando otro video Para irte de este video Huevos, puto Quédate a ver el final Hauser Hauser fungió como productor ejecutivo Y escritor de grandes juegos de Rockstar Como GTA V Elaine Noir Está también por ahí Max Payne 3 Uff, sí Los dos Red Dead Redemption Y pues GTA Pues todos Todos Los juegaxos De quexo Por ahora el comunicado de Take 2 dice que seguirá chambeando hasta marzo Y pues no hicieron más que desearle suerte en lo que decida su tío Dan Hauser para el futuro Se dice que viene a Brode No sé No, fichaje No, fichaje Será gran fichaje No Ella llegó Éxito Ídolo Ahí viene, ahí viene, ahí viene Pense Si es Dan Hauser Dile Si es Dan Hauser Diles que sí, ahí están Es Dan Hauser que viene también por sus pedidos de playeras Creo que Creo que Ahora Ahora eso chambea Dan Hauser Oye Pues este Vio más business en la mensajería ¿No? La shop en la Brode Vio más business en la Brode Shop que en Rockstar Games Qué bárbaro La gran pregunta aquí es ¿Será que ya se va a retirar? ¿O pues se moverá algo más dentro de la industria? No lo sabemos Nosotros lo único que sospechamos Es que vino por las playeras de la Brode Shop Ahí en más Uno le tenemos más noticias Pero sin duda un gran fake news ¿No? Decir que pues se dedica a la mensajería Saludos Dan Cuando quieras Pues aquí es tu casa Y porque nunca son suficientes Los Kingdom Hearts Resulta que ahora habrá otro bundle Con todos los juegos No sé a quién le emociona esto Pero bueno Habrá que Habrá que Meter una nota Para llegar a la octava No bueno a la ocha Porque ahorita decir la octava Aquí en internet puede confundirse O sea La ocho Esta colección lleva por nombre Kingdom Hearts All in One Package Y pues Como puede entenderse en el nombre Incluye todos los juegos publicados hasta ahora Esta colección estará disponible El próximo 17 de marzo Que para esas fechas Si todo sale bien Estaremos Descansando Después de un fin de semana Bastante intenso ¿Verdad muchachos? Tal vez El secreto El secreto de amor Secreto El secreto de amor Oye Lo único malo es que esta colección No incluye el DLC De Kingdom Hearts 3 Remind Entonces es falso Que incluya todo Tienes que gastar 30 dólares Para que eso incluya Ajá O sea bueno Comprarlo después Descargarlo Bueno Pues este Ya saben Este No sé ¿Qué les digo? No se me ocurre Que comentar Hacer de consolación ¿Verdad? Pero Un beso Por cierto Esta colección Solo está confirmada Para Playstation 4 Esperemos Que pronto También se dé Un anuncio Oficial De que estará Disponible Para Xbox Pero No lo sabemos No estoy seguro Todavía no lo estoy seguro Porque Hola Me llamo Amok Tengo Tengo Muchos Premios Para ti Y en noticias De rumores Les tenemos Algo Que tiene que ver Con Ratchet & Clank Y Playstation 5 Y es que esos rumores Dicen que antes De que tengamos La secuela De Spider-Man Llegará un título De Ratchet Lo cual Creo que A Asher Le va a emocionar Mucho Asher & Clank Rafael & Clank Rafael & Clank Aquí espantan Con Rafael & Clank Y es que hay varias razones Que pues Fortalecen Este rumor La primera Es que El juego de 2016 Que funcionó A manera de reboot Dejó Varios Caminos abiertos Para una secuela La segunda Es que Insomniac Ya es parte De Sony Y pues Es la que Es más fuerte ¿Verdad? Porque es más fácil De entender Que pueda suceder Ya veremos Si todo esto es real Mientras tanto Pues vamos Construyendo más rumores Acerca de Playstation 5 Porque Pues Genera notas Y Se nota Que genera notas En más noticias De Sony Que resulta Que si son muy reales Al parecer Van a cerrar Otro estudio Pues este Que onda Crisis ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Crisis Esta vez La guillotina Caerá sobre Manchester Studio Lo cual está Bastante triste Porque de por sí El equipo Va mal ¿No? De por sí Los Red Devils Van muy mal Y el Manchester City Ya perdió La liga Básicamente Y todavía Cortan Manchester Studios Pues es un mal día Para Manchester ¿Eh? Manchester Studio Fue fundado Poco antes De la salida De Playstation VR Y el plan era Que pues se dedicara De lleno A VR Y pues Pues ni madres Pues este No se pudo Sin duda Es un día triste Para Manchester Pero pues ánimo Es Inglaterra Y pues en Inglaterra Supongo Que el Brexit Posible Ándale Ahí salió el peine Con I En medio El peine De que quizás Es por el Brexit Quién sabe Y bueno bandas Estas fueron las noticias No olviden Suscribirse al canal Si no lo han hecho Denle like Y compartan Nuestro grandioso Contenido En el que Pues pueden ya darse El podcast De esta semana También está disponible Mega Man X Rocks Y pues Mucha cosa bonita También ahí está Un video Dedicatorial Al buen Kobe Bryant Que pues solo Vieron muy pocos Pero tú que lo ves Yo te quiero mucho Porque Sigue el inminente Regreso de Brode Sports Yo soy Manuel Tenedor Les mando besos Abrazos Y ya ni les dije Cual era la octava nota Porque ¿Cuál es? Cumpleaños de Neymar También Hoy cumple Neymar Cristo En el mismo día Cumple Neymar Y CRCT Pues saludos Vienen pronto Les mando a ver Esos y Abrazos También a ustedes Cristiano y Neymar No sé portugués Pues ya ni sé Ah Sí es cierto Cristiano tiene dos cumpleaños Porque pues es Bien vergas Bueno Pásenla bien Y por supuesto Panala Chau Chau No sé Chau Chau Chau